Te lo voy a presentar porque se resumió esa narrativa en un minuto. ¿A Gonzalo no lo usaron? ¿No lo usó Daniel entonces? A Gonzalo, repito, a Gonzalo lo usaron desde el primer día. ¿Cómo? Cuando a Gonzalo lo buscan para sacar a Reinaldo del escenario, que era la persona que debió ser candidato presidencial del PLD, por el orden histórico, Leonel, Danilo, Temo o Reinaldo, Gonzalo no necesita que yo lo apoye, porque ya Gonzalo ha construido su carrera a la presidencia de la República Dominicana. Danilo prefiere buscar a Gonzalo sin tener ni los méritos, ni la participación política, ni la sabiduría política, ni el bagaje político, sin nada. Lo único que Gonzalo tenía era dinero. Y yo vine aquí hoy porque pensé que mucha gente a lo mejor no sabe quién es Sangre Nueva. Sangre Nueva es Gonzalo Castillo, el próximo propinente de la República Dominicana. Muchas gracias. Y ahora se descubre, según el caso Calamar, que el dinero tampoco era de él. Que era un dinero orquestado a través de un plan perfecto, involucrando el patrimonio de un pueblo. Bueno, has dado el argumento jurídico para que todo aquel que te está escuchando dice, bueno, entonces posiblemente lo usaron también y tiene que ir para afuera, Janel. Lo primero, Gonzalo no sabe en qué lío le está metido. Él no conoce la dimensión del caso. Él no sabe que lo están acusando de un desfalco de casi 20 mil millones de pesos. En ese caso, porque todavía el caso del asfalto no ha salido.